Cada vez que miro a mi mulatona No se que pasa por mi, no me puedo contender Cada vez que miro a mi mulatona No se que pasa por mi, no me puedo contender Y le digo así, y le digo así Mulata, tienes en las caderas una tembladera Que arrebata, mulata, tiene en tu dulce boca Una risa loca, que me mata Cada vez que miro a mi mulatona No se que pasa por mi, no me puedo contender Cada vez que miro a mi mulatona No se que pasa por mi, no me puedo contender Y le digo así, y le digo así Mulata, tienes en las caderas una tembladera Que arrebata, mulata, tiene en tu dulce boca Una risa loca, que me mata Vámonos para el mundo compadre Vamos a gozar el son El son de oriente Mueve la cintura, mulata, todo de mi vida Que me muero yo por ti Que me muero yo por ti Que la vida doy por ti Mueve la cintura, mulatona de mi vida Que me muero yo por ti Cuando hicieron las mulatas Que le hicieron para mi Mueve la cintura, mulatona de mi vida Que me muero yo por ti Esa mulatica es mía Yo la tengo para mi Mueve la cintura, mulatona de mi vida Que me muero yo por ti Vamos a trabajar compadre Póngase la otra mancha El fuerte, sin tu vertigas El tigre de la gala Mueve la cintura, mulata, 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 Gracias por ver el video. Chibi con chibi, chibi con chibi. Mueve la cintura, mulatono de mi vida, que me muero yo por ti. Esa mulatica es mía, que la hicieron para mí. Mueve la cintura, mulatono de mi vida, que me muero yo por ti. Con esa mulata linda, me la llevo hasta Pequín. Mueve la cintura, mulatono de mi vida, que me muero yo por ti. Esa mulatica es linda, yo la tengo para mí. Mueve la cintura, mulatono de mi vida, que me muero yo por ti. Vamos a trabajar, compadre. Vamos a ganar el pan de todo de cada día, mi hermano. Mira cómo baila esa mulata. Tremenda mulata. Mira cómo baila, chico. Monte adentro, compadre. Monte adentro. El tumbado de monte adentro, compadre. Ahí, 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 ahí. Mira cómo juegan las cuerdas. Alfredo Alonso, el novato del año. ¿Quién se llama Magdalena? Está tocando el chino, compadre. Ustedes saben que los asiáticos tocan en cinco cuerdas. ¿Cómo la voz? Las tonalidades. Yo digo, bueno, te pasas los lluvios en la tierra, cara. ¿Cómo quieres a esa mulata? Que me muero yo por ti. Esa mulatica es mía. Que me muero yo por ti. Yo la quiero bien así. Que me muero yo por ti. ¿Cómo quiero esa mulata? Que me muero yo por ti. Mueve la cintura mulatona de mi vida.